Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la elección de la mascota para nuestra casa. Vaya que es difícil la decisión. Esto es una decisión que hay que tomarla en familia. Es una decisión que tienen que participar todos los miembros de la familia. Porque de esta forma se van a comprometer en el futuro cuidado y atención de la mascota. En primer lugar tenemos que evaluar dónde va a estar esa mascota. No es lo mismo elegir un perro que va a estar en un departamento, un perro que va a estar en una casa. E inclusive si está en el departamento, si vive en planta baja o si vive en el piso 21. Tampoco es lo mismo si en la casa existen personas que pueden ser golpeadas, atropelladas por los perros. ¿Quién va a cuidar la mascota? ¿Es un niño? ¿Es un adolescente? ¿Es un adulto? Son todas preguntas que tenemos que hacernos previamente a la decisión de la adopción de una mascota. ¿Queremos un perro de pelo corto? ¿Un perro de pelo largo? Del pelo no nos salvamos. Aunque sea de pelo corto, también hay que cepillarlo porque estos quedan, si no, por toda la casa y en nuestros sillones. De modo tal de que el cepillado, si bien es una cosa a tener en cuenta, no es algo excluyente. Algo que parece increíble, la mayoría de la gente adopta perros, cachorros y de verdad que cuando son cachorritos son muy bellos, son muy lindos, son muy agradables. Lamentablemente hay mucha gente que cuando esa mascota se hace grande, la abandonan en el fondo de la casa o lo que es peor, en la calle. De modo tal de que uno tiene que ser consciente de que cuando adoptamos un paciente, cuando adoptamos un perro, esto va a ser por unos cuantos años, dependiendo de la longevidad que tenga la raza elegida. ¿Disponemos de tiempo? No disponemos de tiempo. ¿Salimos de vacaciones frecuentemente? ¿Nos vamos durante largos periodos fuera de la casa? Cosas a tener en cuenta para elegir el perro adecuado. ¿Tenemos dinero? Atención, tenemos que disponer de dinero para el albergue del paciente, el albergue del animal. Tenemos que disponer dinero para su alimentación. Recordar que las razas grandes consumen mucho alimento, 800, 900 gramos de alimento balanceado por día. De modo tal de que tenemos que disponer de cierto dinero. ¿Tenemos dinero para ir al veterinario? Recordemos que tenemos que hacer planes sanitarios, desparasitaciones, vacunaciones anuales y por si en algún momento surgiera algún imprevisto, también tener en cuenta el tema del dinero. Yo creo que el veterinario es la persona adecuada para ayudarnos en esta decisión. Él sabe de razas, él sabe respecto a las situaciones particulares de cada familia, de modo tal de que confiemos en él, esta decisión que tiene que acompañarnos por el resto de nuestros días. Por lo menos 10 o 15 años. Muchas gracias y hasta la próxima.